Hola gente, ¿cómo están? Comenzamos el 2018, qué bacán. ¿Y sabes lo bueno de comenzar un nuevo año y me gusta esa onda? Porque toda la gente te saluda y te desea muchos éxitos. Muchos éxitos en esta cosa, muchas bendiciones en todo lo que estás haciendo. Y si estás estudiando, te dicen que este 2018 la haces, ingresas, este 2018 conquistas el mundo tipo mío, pique y cerebro. Y es bien bacán. Pero ¿sabes lo que debemos entender? Es que el que tiene que ser diferente no es el 2018. El que tiene que ser diferente eres tú en el 2018. Es esa cosa muy interesante. Sale a la calle, sale al centro comercial y te das cuenta que todo es lo mismo. Y te soy sincero, la gente hace lo mismo de siempre. Porque no entiende que el que cambia no es el año, el que cambia en el transcurso de un año para el otro tiene que ser uno mismo. Hoy en la mañana le comentaba a los chicos de la academia, hijo lindo entiende algo, si tú sigues haciendo lo mismo que has hecho el 2017 en la academia, vas a obtener los mismos resultados. ¿Qué significa el 2017? ¿Ingresaste? No, significa que no vas a ingresar este 2018. Te soy sincero, así de directo. Significa, hijo, que tú tienes que modificar comportamientos, tienes que modificar acciones para poder obtener resultados diferentes. Un ejemplo, si en el 2017 te parabas durmiendo en clase, lógico, el 2018, mínimo, hijo, no duermas en clase, cambia. Si en el 2017 no tenías ningún maldito apunte en un cuaderno físico, este 2018, aunque sea, tengo un apunte en un cuaderno físico. Si en el 2017 solamente ibas a la academia para tomar foto de las malditas pizarras de los profesores, por favor, este 2018, aunque sea, transcribe esa información del celular en un cuaderno para que lo puedas esquematizar y así puedas aprender un poco mejor. Si en el 2017 no te quedabas en un maldito seminario y te largabas cuando acababa la hora de la academia, este 2018, mínimo te quedarás en todos los seminarios que programa la institución donde estás. Pero, ¿sabes qué hace la gente? ¿O qué hace el que está estudiando y me da algo cuenta en todos los años que he visto? Sigue haciendo lo mismo. Y como sigue haciendo lo mismo, adivina qué cosa, no obtiene resultados, significa conclusión, no ingresa. Pero, ¿sabe qué es lo que ocurre? Y ahí comienzas, cuando no obtienes tus resultados, comienzas a justificarte. ¿Qué cosa? No, es que si yo hubiera estudiado en la academia tal, yo hubiera ingresado. O no, no, es que a mí no me enseñó tal profesor, me enseñó tal y por eso, pues, yo no entendía el curso. No, es que mi amigo del costado me distrae mucho. Y comenzamos a justificar, ¿qué cosa? Nuestras acciones por el cual no hemos obtenido los resultados. Te soy sincero, el que tiene que ser diferente este 2018 no es el año. El que tiene que ser diferente este 2018, ¿quién eres? Eres tú. Soy yo. Somos todos nosotros. ¿Correcto? Te deseo lo mejor. Sé que vas a cambiar esto del 2018. Recuerda, no cambia el año. Cambia una persona en el transcurso de un año al otro. Y si tú cambias, tenlo por seguro, todos los resultados van a ser positivos. Y ese nombrecito que dice al costado de la palabra ingresó, vas a ser. Te deseo lo mejor. Muchos éxitos. Esperamos muchos cambios este 2018. Con tu permiso, hasta luego. Soy Justin Vigo. Si te ha gustado en algo mis palabras, por favor te pido que lo compartas con la persona que lo necesita. Este 2018 va a haber muchas clases, va a haber muchos esquemas que voy a compartir con ustedes. Estamos ordenando toda la información solamente con un solo objetivo, que es servirte y es ayudarte. Gracias por todo. Gracias por seguirme. Dios te bendiga.